¿Por qué nos gusta tanto los productos elaborados con maíz? De nuestra relación con esta planta, nos habla la doctora Adriana Macías. Hola, mi nombre es Adriana Macías, soy docente investigador de la Unidad Académica de Antropología y hoy quiero hacerles reflexionar sobre este gusto arraigado del maíz. Básicamente todos hemos consumido algún producto derivado del maíz, ya sea una tortilla, un vaso de elotes o chascas, o directamente de la mazorca o lo que son las palomitas de maíz. Este gusto adquirido ha sido heredado por generaciones y el primer vestigio del uso del maíz o de la presencia se reporta hace 7000 años en contexto del Valle de Tehuacán. Este era un producto silvestre que fue modificado para lograr un mejor desarrollo, un mejor producto. Básicamente a partir de este descubrimiento y de la mejora del cultivo, los mexicanos y varias sociedades han impulsado el desarrollo de su crecimiento y de su procesamiento. Tan es así que se desarrolla lo que es la nixtamalización, que consiste en agregarle un poco de cal al cocimiento del maíz para hacerlo más digerible y para poderlo procesar, para realizar lo que son las tortillas, la masa y lo que es propiamente el pozole. Todos hemos comido en una fiesta un rico pozole. Pues bueno, prácticamente el uso del maíz también se asocia al cultivo de otros productos y generalmente está asociado a las viviendas dentro de las milpas. Las milpas son un contexto, digamos, bastante rico y lleno de diversidad porque junto al maíz crecen la calabaza, el chile y lo que sería el frijol. Prácticamente varios productos que complementan nuestra dieta alimenticia. En torno a esto, bueno, se generan las condiciones suficientes para que se eviten las plagas y que la tierra se fertilice constantemente. Después de que se cosecha todo lo que se produce en la milpa, la tierra queda, digamos, de alguna manera con pequeños hierbajos por lo que los animales pasan y lo utilizan como alimento. Al utilizarlo, pues también producen excremento, lo cual fertiliza la tierra y al pasar los animales constantemente, pues la movilizan y la nutren, la oxigenan. Lo que hace que esta tierra quede dispuesta o, digamos, en las mejores condiciones para poder seguirla usando para el cultivo. Después del maíz vienen otros productos que también necesitan mucha humedad como son los garbanzos y otras hortalizas. Entonces los campesinos utilizan esta tierra fértil para producir otros cultivos y básicamente tener un ciclo completo del uso del suelo. El agua que utilizan para los riegos, pues generalmente procede de la lluvia o de entornos cercanos donde hay lagos o ríos. Sin embargo, ellos saben cuándo plantar cada producto para favorecerse del clima, de la humedad, del calor. Y por esto es que nosotros tenemos ricos productos frescos y de buena calidad en nuestra vida. Espero que ahora cuando se coman un taco, lo disfruten y lo saboreen. ¡Gracias!